Este podcast tiene sonido 8D. Interés General Podcast. ¿Conoce algo nuevo? En 5 minutos. Carry on. Hey, ¿cómo estás? Soy Dami Fernández y en este episodio vamos a hacer el tour de Harry Potter. ¿Sos fan de la saga? ¿Dónde crees que vamos? ¿Te gustaría tomar el verdadero Expreso a Hogwarts? Todo esto y mucho más en solo 5 minutos. Este podcast te lo presenta Coca-Cola Argentina. En este episodio viajaremos a Londres y a Escocia. Vamos a hacer, como decíamos, el tour de Harry Potter. Pero atención porque en algún momento, en otros episodios, vamos a volver a estos dos lugares para contarte más en detalle qué podés hacer y recorrerlos como corresponde. Así que si no querés perderte estos episodios, seguinos en nuestro canal de Spotify. Dale, metele. Pero ahora entremos al mágico mundo de Harry Potter, saga que tiene fanáticos en todo el mundo, ya sea por sus libros, por sus películas o por lo que sea. Este lugar es uno de los más visitados. Si bien hay parques temáticos como el de Orlando o como los estudios de Warner en Los Ángeles, donde también te muestran vestuarios, escenografías, objetos, etc. Acá se siente otra magia. ¿Por qué? Porque aquí se hizo la película. Estamos caminando hacia la entrada de los estudios Warner Bros. Londres, llamado también Making of Harry Potter, ubicado en Lipsden, a una hora aproximadamente de Londres. Antes de entrar te cuento que la entrada sale 41 libras para adultos y 33 para niños y se recomienda comprar en la web oficial. Lo primero que vemos es un hall enorme con un dragón colgante que apareció en las Reliquias de la Muerte parte 2. Acá encontramos el típico lugar de recuerdos, imágenes de los personajes, los sets, frases de su escritora, entre otras cosas. Pero pasemos a lo que vinimos. Frente a nosotros están las puertas de Hogwarts. Entramos al comedor gigantesco que aparece en las películas, rodeado de los trajes originales, cuadros, todo perfectamente acomodado igual que en las pelis. Saliendo tenemos los cuadros típicos, esos que se mueven de la saga, con las escaleras, un poco de info también de la gente que estuvo detrás de las películas, pero sobre todo mucho vestuario. En todas partes encontramos figuras tamaño real con los trajes de la película. Está también la habitación de los chicos de Gryffindor, la oficina de Dumbledore. Bueno, todo en un espacio realmente gigante. Para fanáticos es especial porque tiene cientos de detalles plagados por todos lados. También está la cabaña de Hagrid, a todos estos lugares también por supuesto podemos entrar, recorrerlos, sacarnos fotos, todo. Pasemos a la parte de efectos visuales y acá encontramos una sala con grúas, pantallas verdes y unas escobas flotantes. El chiste es que entremos y hagamos como que estamos volando para que después nos muestren cómo queda con los efectos. Acá se llena de gente porque todos quieren hacerlos, claramente. También hay algunos otros escenarios con movimiento, pero pasemos a otro lugar. Una de las cosas que más le gusta a los visitantes, el Expreso de Hogwarts. Llegamos a la plataforma 9-3-4 donde encontramos el icónico tren, el original, el que se usó en toda la saga de películas, al que se puede entrar también. Permiso, permiso. Y así de esta manera podemos recorrer los vagones. Todo como dijimos, con detalles para los más fanáticos. Este es uno de los mejores lugares para sacarse fotos. Pero este tour no termina acá, y mucho menos el episodio porque todavía nos queda lo mejor. También hay una parte al aire libre donde encontramos otros sets, en este caso los exteriores. Acá está la casa de los tíos de Harry, a la que se puede entrar. Y el detalle es que por adentro está llena de cartas volando. Un lugar que grafica todos los rincones del hogar. El estudio también tiene otras cosas para mostrar, como un salón con miniaturas, más vestuario, personajes, bueno, muchas cosas más. Pero sigamos con lo último. Y antes te cuento que este podcast te lo presenta Coca-Cola Argentina. Vimos el Expreso de Hogwarts quieto en los estudios de Warner. Pero llegamos a Fort Williams, Escocia, para conocer The Jacobite, el verdadero Expreso de Hogwarts, el tren a vapor que recorre los caminos que llevan a los estudiantes a la escuela de magia más famosa del mundo. El tren recorre puentes, bosques y lugares reales que se usaron para la película. Terminando en la estación Malik. Y terminando así también nuestro recorrido por las tierras de Harry Potter. Sin dudas, algo especial para los fans de la saga. Y te lo contamos en 5 minutos en Carrión. Ah, acordate de seguirnos. Y una recomendación final, obviamente, mira las pelis que yo no las vi, así que voy a verlas en este momento. Ya. Seguí a Interés General en Spotify y escuchá nuestros podcasts nuevos todos los días.